Hola, somos los Pichiboy. Bienvenidos a otro programa del mejor podcast sobre la faz de la tierra. Este que se llama Somos los Pichiboy. Primo, ¿cómo estás? Bien, Primo. Contento hoy por el invitado que tenemos. Hoy tenemos un gran invitado en el show de hoy. Es una de las personas más histéricas que conocemos. Sí. Uno de los personajes más pintorescos que tiene las redes sociales en el tema de las cosas de Cuba, más folclóricos. Yo diría que hay un antes y un después en las redes sociales cuando llegó este hombre. Sí, él cambió el juego, cambió un poco el juego. Sí, cambió un poco el juego. Primo, permíteme hacer algo un momentico. Ajá. Para que la gente no sea falsa esperanza, no es J. Ola. Sí, no, no es J. Ola, no es J. Ola. Sí, porque le hemos dado una introducción también como si, ¿sabes? Mucha gente puede pensar, no, tienen J. Ola, no es J. Ola. No, pero bueno, este hombre que tenemos hoy con nosotros, yo pienso de que cambió y llevó más como cuando empezó Ola, que cambió un poquito el juego, ¿no? Y le puso lo suyo. Sí. Este tipo llegó a poner, porque después de que salió Ola, todo el mundo quiso ser como Ola. Todo el mundo. Todo el mundo salía a ser como Ola. Pero este tipo llegó con su propio estilo, con su propia forma de decir las cosas, con su propia forma de expresarse y su propia forma de llevar su cubanía a otro nivel. ¿Podemos decir que es como un Ola con esteroides? Podemos decir que es como un Ola empericado. Sí. Podemos decir. Sí, sí, puede ser. O sea. Y eso que hace su show de noche. Si se hace un cóctel con, ¿sabes? Metes Autahola, metes Perico, metes Red Bull. Fíjate cómo es que no he puesto el teléfono en silencio. Exactamente. Fíjate. Va a personita. Y vive de esto. Se hace un cóctel y sale él. Sí, bueno, señores, sin más. Ah, y una colada de café cubano. Sin más presentación en Somos los Pichibois. Por primera vez, Ultrac. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la presentación, pero no me gustó este. ¿Por qué no te gustó? Cuéntame. Tienes que meter otra Ola ahí que tengo que ver con otra Ola, con este heroide. No, el problema es que... Ya empezamos bien. También que lo que pasa es que los recientes acontecimientos entre tú y Otahola han traído una afinidad entre ambos. ¿Tú tienes algo, un problema? ¿O tú eres homofóbico? No, nunca en mi vida. Yo tengo mis grandes mejores amigos, todos son gays. Entonces... Todos amigos son gays. Los acontecimientos normales. Dos hombres que se quieren y se están... Se están dando una oportunidad. Te los puedo presentar, ya que eres tan besucón. No, 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 cálmate. Espérate. Ay, mira, un traquelito. No, no, no. Mira, para yo dar un beso a un hombre. Ajá. Tiene que verlo más de 10.000 personas en vivo, eh. Ok, Ultra, déjame hacerte una pregunta ya que caímos en... Si usted no sabe de lo que estamos hablando, Ultra besó en la boca a Alexander Otaola en su rancho. Y hay una serie de dudas y de preguntas que me caen a mí después de ver este beso. De ti, que eres un macho alfa. Lo que estoy contento es que creamos contenido. Sí, no, muy bueno. Mucho, mucho contenido. Mucho contenido, pero más allá del contenido y más allá de todo. Sí. ¿Qué tal besa Otaola? Chicos, yo hallé el beso jugoso. Jugoso. Sí, porque fue un pico. Jugoso. 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 Un pico va a ser jugoso. Dame un chance. Pico nunca jugoso. Porque él como que abrió los labios y me tocó los labios a mí, ¿ves? Pero lo único que no me gustó del beso fue la barba que se me encajó aquí y no estoy acostumbrado a eso. Cerraste los ojos. Cerré los ojos y espérate, pero hay un problema, espérate, espérate. Que la gente en las redes sociales me están diciendo, oye, ultra con los ojos cerrados y todo. Hay algo en eso, porque yo no entiendo de eso. Lo que pasa es que con los ojos cerrados es pasión. Es pasión. Es pasión. Es como, mira, es como cuando tú. Es que yo soy una persona que cuando voy a hacer algo me entrego. Ya, me apasioné y ya. Hay un dicho entre los presidiarios, sobre todo los presidiarios que nos siguen a nosotros, que dicen que cuando hay intimidad en la cárcel, mientras no se cierran los ojos, todo está bien. Todo está bien. Tú primero, no estábamos en la cárcel. Es que ojo cerrado invita al gozo. Cuando tú cierras los ojos. Es para sentir más. Aparte de cerrar los ojos. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te erizaste? A ver, no, 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 no llegué a eso, pero a ver, vamos a explicarnos. Fue un momento, menos de un segundo, hay que aprovechar todo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? No. La pregunta es, ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede aprovechar? Cuando dice aprovechar todo, te refieres a tocarle una narga. Yo nunca había besado un hombre. Nunca se te dio más, no sentiste un feeling como porque cuando uno besa a una mujer, uno como le mete las manitos. Mira, yo digo que los verdaderos hombres no pueden tener el miedo de darle un beso a otro hombre. ¿O tú piensas que? Espérate, espérate, espérate para entenderte porque esto se está complicando. Espérate, no, 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 no. El verdadero hombre es el falso hombre. Oye, escúchame, dejen a alguien, déjenle ser tranquilo. No, nos estamos hablando de un tal cabo. ¿Quién ahorita vamos a hablar de eso? Porque este se lo disfruta. ¿Quién? ¿Quién? El de… que usted oíste, el… este que ustedes cogieron para eso, que estaba por ahí un fish en las vegas gracias a ustedes ahora es alguien ya ese el hombre que es hombre no tiene que darle beso a otro hombre porque no tiene ahora no hay necesidad pero no tiene que tener problemas con dar un beso porque porque eso dice que tú tu sexo es decir que lo que te gusta en tu sexo no tu sexualidad es fuerte entiende decir tú estás seguro de lo que tú eres ahora el que tiene cuidado con los hombres que tienen miedo al beso a otro hombre pero es que partiendo a ver ustedes son ustedes son actores y si tienen que hacer porque ustedes escriben los guiones claro no no pero si un día lo invitan una película puertorriqueña que ustedes me entienden usted tiene que qué pasa y son algo pero hay que dejar el completo tienen 20 y pico años aquí pero igual que cuánto lleva bladimir aquí entonces el problema que no me dijiste malanga porque el hombre que es hombre puede dar un beso a otro hombre sin problemas de una analogía acabó malanguística ya ya no es complicada no por eso pero es que mira no no es un problema homofobia el problema es que te estamos preguntando porque fue tu primer beso con un hombre entonces que sentiste porque hay veces que las que las personas dicen tú no eres que hasta que no lo pruebes a mí me gustó el beso ya te gustó pero a mí no me gustan los hombres ok pero al gustarte el beso si estás dejando la puerta abierta para un futuro sí que para en un futuro pero yo te voy a decir algo tú puedes decir aquí aquí ninguno te pregunto porque ninguno de nosotros tres solamente tú puedes decir quieren probar no 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 nosotamos bien ya eso que andes por la vida besando macho ya eso reiterado ya también es cabo malanguístico o no 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 yo no me imaginaría el cabo haciendo algo así yo estuve varias veces en la casa de aliecero y si la pasamos bien compartimos con la familia pero no nada nuevo beso no chico no 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 al de ser el ser una persona que compartir con él muy bueno me gustó mucho tú sabes tú quieres que te diga algo pero termina lo que estaba diciendo volviendo al beso otra ola volviendo al beso otra ola yo pienso que otra ola después de ver esas imágenes otra ola es un tipo un hombre romántico un tipo si tú pudiste sentir eso en el beso porque nosotros estamos adaptados a ver otra bola ese verdugo en las redes sociales pero pienso que su intimidad no mira que le gusta que le regalen te voy a decir algo lo que sentí en la parte íntima de otra ola oye la talla que estamos hablando aquí sí porque yo 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 vivo el momento aquí nadie no hay nadie yo lo que te aseguro que el hombre que tenga complejo por ese beso tiene un homosexual bien grande por dentro está bien esa parte está bien pero yo lo que te aseguro es que nadie en estos momentos en el mundo entero que ha estado buscando confesiones de algún ex de otra ola confesiones de alguna intimidad de otra ola no existía hasta este momento hasta ahora la única persona en el mundo sí con poder público de hablar de la intimidad de otra ola en este momento es otra digo yo digo yo lo que sentí escúchame ok el beso es de una persona cariñosa apasionada que se entrega todo eso es un pico esto es un pico lo sentí porque transmite el hombre transmite un chupete con no nos vamos a lo más bajo un amato de mango ahí y la mujer mi amor tenemos que ir oye hay un tipo en tiktok que me dice que yo soy chivo y todo eso que ayer me tuve que rir con él no me acuerdo el nombre pero dice el tipo tú sabes lo peor de todo esto que fuiste con tu familia a casa de tu amante me la echó bueno oye oye esto es un come mierda por ahí que pero como se llama pero me gustó estuvo bueno eso al final dijo una pico pero me gustó oye hablando del beso todo el mundo sabe que todo aquí es el beso ya no 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 vamos a seguir todo el mundo sabe que el cotabala tiene como un anillo de seguridad bastante fuerte alrededor de él este la comida que le dan a él hay una persona que prueba para que no lo envenenen ese tipo de protocolo no tuviste que tú darle un beso a alguien más antes de darle el beso a tu abuela para que no no porque mira cuando nosotros no nos sentamos a hacer un guión ni nada fue todo fue improvisado no entonces no se había hablado de nada hasta el último momento en el último momento yo dije mira yo me dio deseo dar un beso porque yo pensé que esto era una apuesta que no tenían una apuesta que ellos tenían o algo no 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 es que fue que él no sabía nada el seguridad se paró le dije lo hice así que no te voy a besar a ti el tipo estaba muy macho a mí me gusta lo femenino parte de todos es más chiquitico que parece un trompo no no ese no estaba ahí no es que aparato eso no tiene mucho seguridad entonces yo dije bueno yo me dio deseo dar un beso y entonces le puso un reto de la gente pongan corazón ahí y ya la gente yo creo que él después se arrepintió del beso como lo vi en el programa sobre lo que comentó como que como que alguien lo llamó le digo tú coño está hola tú no tienes que hacer eso después fue a ver la reacción a ver cómo reaccionó no fuiste como a ver si como se había quedado y le miraste su reacción no fue lo que te esperaba no a ver te digo en el programa por la noche él trató de comentar algo y lo quitó enseguida no le hizo algo extraño porque parece que no le pusieron el pedazo de vídeo que él quería para manipular la cosa porque tú sabes que el cotado le dice sañero es un pájaro malo pero es bueno tiene sus cosas entonces no quería no quería hay un dicho americano que dice don't kiss and tell es decir no hable más de la persona que tú besas que besaste eso no puedes hacerlo tampoco ahora porque lo besaste no voy por imagínate tú ahora porque te quedaste con el corazón roto si yo me llevo por eso entonces él no lo cumple yo tampoco porque él va hablando mal de mí también algún día entonces dijo que la tenía chiquita que no es mentira pero porque tú tienes que decirlo cuál es el interés y por qué sabe que tú la tienes chiquita porque tiene buen ojo tiene buen ojo sí fíjate después de ese comentario yo creo que yo creo que se ve eso porque se está yendo por donde no tenía cabeza pero quiero decirte que mira yo me siento a gusto con ustedes aquí sí pero te lo decimos de antemano para que no te des ilusiones no te vamos a besar no tú sabes me gusta tu pelo largo no no yo sé una gorra producción gorra oye vamos a hacer un top 3 vamos a hacer un top 3 de los hombres que tú quisieras besar ahorita ok de los yo yo sí porque ya ya que caímos en eso no no pero a ver estamos aquí con un besucón de hombre ok 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 lo voy a decir hay una cosa muy importante y esto es para también todo nuestro público gay que nos miren que sabemos que son muchos nos queremos oye yo los amo yo no tengo complejo hay una cosa muy importante con lo con los homosexuales si es que todos los que vienen no vienen para atrás parece que la cosa está buena bueno ninguno ha mirado no yo tengo un beso allá pero no fíjate que me siguen gustando las mujeres no no cambió tu vida no cambió mi vida mi mujer sabe que y lo más bonito tengo una familia maravillosa que que como sea mi mujer no tiene ningún tipo complejo ni nada y somos dos guajiros de monte los dos pero oye me dio deseo pero bueno te dio deseo ya esto que aunque tú sigas con tu familia bonita preciosa tú amas a tu mujer pero ya hay una puerta abierta tú crees que en algún momento en un futuro puede haber una puerta abierta yo en algún momento en intimidad con mi mujer piensa en otra hora puede pasar eso sí 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 de hecho de hecho es que yo me imagino la barba dime tú el culo no 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 pero mira no a mí no me gusta esa pelera no tiene que afeitarse bueno pero a lo mejor está afeitado hay solución entonces ya a la muerte a gente con barba a mí no me gusta mucho un otahola bueno 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 un otahola afeitado sí con colonia bebito echado un otahola acabado de salir de la ducha encremado una peluca un par de tetas plásticas tiene que tener teta tiene que tener teta para ir a la cama tiene que tener teta el otro no me importa pero tiene que tener teta pero a lo mejor tú con unos whiskies de más ya o sea falta teta es que yo no tomo no imagínate que si tomo ya se me va el mundo pero el otro día bueno que no se acuerda uno sí si te acuerdas si algo cuando te vas a sentarte no no porque a mí no me gusta lo activo me gusta lo pasivo es decir la persona pasiva no activa activo soy yo soy un guajiro más pasivamente igual tú me ves como un guajiro macho si yo te veo como un guajiro frágil también como tú eres un guajiro frágil por dentro esto que vemos afuera como un caparazón para lo que se esconde detrás de ese caparazón digo algo digo algo no hay problema con eso eso es lo bueno de la diversidad me entiende todavía no entiendo cómo hay personas están cerradas en la vida uno se va poniendo viejo y es bueno que vaya probando cosas claro claro yo tengo 32 años 32 años nosotros estamos más viejos que yo tengo 34 y 35 chicos son unos niños y se ven bonitos no pero también ustedes no saben cuando un hombre es lindo a ver yo puedo decir mira maiquito tiene una carita bueno pasa pero carita no eso es decir carita no tiene una cara hay cara no pero carita me gusta no pero te voy a decir una cosa y ahí empatizo con ultra porque yo soy así mismo tú empatiza conmigo sí sí en ese en ese aspecto porque lo hemos discutido mucho y el pati yo yo soy de los que digo mira qué hombre más bonito sin problema no dice que no que no puede decir yo voy a hacer una cosa aquí las personas te juro que cuando vieron esto en youtube dijeron yo los pichos como te estuvo hacerlo lo que van a hablar de la dictadura y todo eso y miren lo que estamos no tranquilo nosotros podemos hablar de primero lo que nos dé la gana segundo todo el mundo sabe lo que pensamos la dictadura por lo menos yo lo que lo que quiero es eliminarlo toda la falta de la tierra porque son gente mala y los pichos para que años y años de trayectoria artística siempre en contra de dictadura aunque alguna persona se confunda si pues son personas todavía con pensamientos monolíticos como jefe sector pegado en la cabeza que tienen que abrirse un poquito más así así de sencillo dime dime quiere que te diga la lista de hombres que quieres que ves el top 3 top 3 otra ola ya no ya sácalo porque ya lo ves ya ok tiene que ser tres más tres nuevos vladimir escudero vladimir si el que hace de serrano sólo podemos arreglar con bigote o sin bigote no no sin bigote si eliezer ávila y otro así porque yo conozca en la red de la red tiene que ser de la red roberto san martín ah robertico tiene los ojos muy bonitos si no está viejo ya también si pero bueno si está arrugado está arrugado pero bueno parece una esponja acaba de trapear una leyenda una leyenda sí 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 tu top 3 está bien ultra me parece bien mejor y tú tuyo no yo no no tienes que decir bueno ya si fuera a besar a tres hombres top 3 sí eh tiene que ser de cubano no no donde tres hombres no 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 porque puede ser cualquiera no chico voy a besar yo la pila de gusara pues no 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 otra otra parte yo beso a darillán que está loco a toda esa gente no 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 espérate no no esto no ya te quedaste con eso estos gorgojos no yo me voy de gente para arriba no 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 yo me voy para louis fonsi nosotros hicimos tres hombres yo pensaba que era de además hablando cubano está estando tipos como william levy como esas acabo malanga no sí sí con mucho que se parezca león y torre y quien dijo que que parece una gobería pero no lo es este no entonces es mío si si algún momento tuve que besar a tres a tres hombres no sé bro de estamos hablando de eso es tu cabeza no pasa es el problema no así lo estoy forzando no no estás forzando nada se está haciendo marquito que siempre es tu hermano no no marquito marquito bladimer escudero no al lado no ese prieto está un churrero arriba de un país eso que lleva tiempo aquí hablado no hablado lo quiero pero no 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 un beso ayotuel no te gustaría no ese bicho se da miedo no no porque está malo no porque el tipo está bueno pero el tipo debe estar el largo expresión estamos hablando solo un beso sí pero uno se va por los dos no no es que los tres estudios ok hay que buscar gente que no te haga daño no es que no me sabe no no te llena eso es que no sé tienes que hacerlo primero ya está bien no sé mira va a quedar bien alex y boncó y boncó sí labios carnosos alex y boncó le gusta la pinta primo después hablan de mi bro oye ya no sé bladimir vaya ok bradimir tres mulatos ya me fui chocolate y tres mulatos muchachos ok yo yo voy un poco más te lo dejan como una margarita yo me voy un poco más o sea somos bladimir ahí con una cara de que sí oye blado eh bladimir escudero caballero si este vídeo llega a cincuenta mil likes bueno no fíjate que lo voy a tirar bajito a diez mil likes a diez mil likes yo voy a tratar de por todos los medios a darle un beso en la boca bladimir escudero y subirlo a mis redes sociales eso sería bueno diez mil likes 10 mil likes puede llegar sí sí no claro ya el reto es de dar beso en la boca no pasa nada él se hace el duro yo lo pongo pero bueno si la gente es lo que pide que tengan cuidado con lo que piden también maluma no sello ramos de real madrid que lindo es lindo no 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 papi aquí se maricona lo que no es presupuesto no 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 estamos hablando de gratis estamos hablando de besarlos de gratis yo soy incapaz y william levy ya serían ya el tema del otro ya cambia que quitamos el tema del beso ya salen el tema del beso de esta parte completa la podemos editar y vamos directo a lo que viene ahora no 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 vamos a olvidar de que tú querías besar a tres mulatos la rally rey es como que se pega porque uno se va tirando bueno ya como como empiezas tú en esto de redes sociales como tú descubres que quería ser un influyente no sé yo no descubrí nada sí sí lo descubriste lo descubriste en algún momento en algún momento dijiste es por aquí es haciendo este tipo bueno mira yo en cuba siempre me gustó lo que es mezcla de música de jay eso trabajé allá en el monte donde vivía después me fui para alguien para un grupito ahí ok pero dijiste monte y después y toquín me mencionaste dos montes sí porque hay un monte más monte no chico no te hagas loco de donde ustedes son de la habana no mi novia es oquín y la familia es oquín pero de arroyal medio bueno hay alguien es una ciudad chiquita comparación con la habana pero es ciudad vale hay un monte que se llama calito garcía buenaventura donde yo vivo que nada más pasa la carrera de la central una terminal y una guarapela al frente y ya eso calito garcía eso es lo que hay eso es buenaventura como tal el pueblo de calito garcía nunca besaste un hombre ahí no ahí coño pero maquito no no mala mía mala mía no tú me avisas viste mala mía tú me llamas la atención bueno hay roce sí desde el padre aberto escucha para acá yo empecé a poner música y eso y siempre me fui adaptando el público a tener personas alante a animar a mezclar a pasar pena también cuando ya que llegué aquí a los estados sonidos empecé a ver todas las cosas las redes sociales qué tiempo llevas aquí ultra llevo como no sé cuatro años creo cuatro años ya casi ya ya el año que viene me lo hago mal mal sí mal 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 no mal fula speak english very good pero pero tú vives en kentucky yo vivo en kentucky sí pero no salgo de la casa no sale mucho yo y a ver yo voy a un lugar y trato a hablar inglés no vas al kruger en el kruger no a la inglesa al qué al kruger al mercado a qué kruger no al walmart ya hay walmart ah no vas al kruger no no sé qué es eso mira escucha para acá entonces toda esa todo eso que hice en cuba me dio chance a no tener pena ni a las cámaras ni a las personas ni nada me entiendes y nada cuando estaba allá en zarazoto y tú vienes para aquí de zarazoto un amigo mío me trajo para acá empecé a subir vídeos a youtube así pero no imaginé no yo quiero trabajar en esto toda la vida y no no empezar a subir vídeo youtube y lo seguir intentando lo dejé de hacer un tiempo por el trabajo sabe uno trabaja en la construcción y todo eso qué tipos de vídeos los mismos vídeos más o menos como no 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 yo siempre fueron polémicos sobre una persona que habló sobre los cubanos después hice algunos sketch humorístico con una novia que yo tenía cosas así ir inventando y probando sabe que al inicio un poco molesto porque tú quieres ver lo que da resultados lo que yo siempre me gusta inventar innovar siempre gusta la comedia si me encanta la comedia no se acela mucho pero me encanta la comedia entonces hubo un problema en las redes sociales siempre lo del tema cuba me salía yo veía información que yo en cuba no la tenía incluso yo ya había salido de cuba y ahí es cuando empezaba el internet más o menos y empezó a ver toda la información todo lo que decían todo lo que pasaba y salió un pomo de jugo que costaba no sé cuántos dólares y coño por lo menos yo dije pero si aquí esto no vale nada hice un vídeo se fue viral un millón y pico de vistas en facebook y empecé a denunciar y dije bueno me sirve hay personas que me apoyan voy a empezar a denunciar esto empecé a denunciar poquito poquito al inicio confundido muchas cosas que no sabía uno fue aprendiendo con el camino y empecé a denunciar a denunciar a denunciar artista de todo tipo de cosas y nada eso fue cogiendo un nivel a donde ya llegó el momento que di mira me voy a dedicar a esto porque lo que me gusta en lo que dicen que soy bueno ya voy a dedicar completo esto pero trabajé en la construcción trabajé donde quieras en la construcción piso chalán es como preparar la mezcla mover el piso la losa la losa para donde están los los maestros asistentes de los cerros exactamente otra hay una hay uno de tus vídeos nosotros te seguimos somos fans tuyos pero hay uno de tus vídeos que yo creo que es uno de los que más me ha llamado la atención que fue el vídeo donde tú arremetes contra tu para contra tu padre contra tu papá por poner por publicar una publicación que había puesto a nardo y su talismán es defendiendo la dictadura y tirándola a las personas acá y tú o sea te ves ofuscado con tu padre ese vídeo a mí me chocó mucho porque ese vídeo yo creo que muestra la realidad de muchos cubanos de que tienen familia ya que la familia a veces está con los ojos cerrados o que la política ha tratado de vivir un poco la familia la pregunta mía es después que tú haces este vídeo tú obviamente volviste a hablar con tu papá tu papá vio el vídeo como reacción hablé como dos veces después de ese vídeo por whatsapp por messenger ya de innoblema no tiene relación con el viejo bueno yo sí tengo él no sé la última vez que a mí a mi mamá él estaba no quiso con el teléfono no sé qué pasa después de ese vídeo hubo una ruptura si yo pienso que sí hubo una ruptura pero mira marquito yo te voy a decir algo bien claro no sé si será problema mío y que estaré mal en la parte de sentimiento yo sé que hay muchas personas pero no sé si esto de dar las noticias de todo lo que ha pasado que he visto que pasa en cuba las denuncias las miles de personas que sufren allí los he tomado como si fueran mi familia también y ya no tengo comparación te lo digo de corazón yo sé que yo amo mi mamá y mi familia pero lo veo a mi familia también como todos sus cubanos que pasan trabajo me entiende entonces yo no puedo decirle algo a una persona y no a cualquiera y no puedo decir esto también a mi familia porque no no puede haber un escudo porque la dictadura lo que utilizado toda la vida es el sentimiento ella se ha basado en el sentimiento en todo se ha basado en el sentimiento entonces si yo estoy fajado con ese que el guerrero cubano se amenazó mi familia de donde yo vivía yo le dije enrédate ya algo para yo hacer también entonces mi papá comparte algo de él en sus redes sociales positivo hacia él ve y yo le digo cómo puede ser que yo que estoy fajao y una persona que amenazó a mi familia de donde yo vivía en cuba que no es cualquier loco puede hacer cualquier cosa entiende tú vas a hacer eso no porque yo tengo que aguantarte eso y te sentiste traicionado en ese momento me sentí malísimo malísimo porque mi papá sabe mi papá trajo en el gobierno de la vida mi mamá también y nunca tuvieron nada y cada vez yo no tenía ni zapatos para ir a la escuela ni media ni tenía que ir con los cancillos que me hacía mi abuela que pues cuando salía el recreo me llegaban a rodillas en el bus me entiende y miles de trabajo que pasó que yo vi mi papá y siempre lucharon para que yo lo tuviera todo es verdad pero cómo me voy a quedar callado con todas las cosas que yo vi en cuba me entiende y no crees que tu papá tal vez tenga en los ojos vendados y no sería una buena manera de que tú trataras abrirle los ojos o sea tratar de decirle mira esto lo que está pasando en realidad porque recuerda también que en cuba no vemos las noticias mi papá yo vamos a estar claro que mi papá yo lo adoro con la vida y duele la vida por él me entiende pero yo creo que es más descarado que otra cosa porque ojo vendado si él estaba loco por salir de una misión será bobo él de no saber que es una mierda que toda la vida lo ha engañado mi papá es un tipo que estudió máster ingeniero que ayuda a hacer las tesis a la gente mi papá es un tipo inteligente descarado sí pero bobo no es vamos a estar las cosas claras mi papá no está engañado nada si mi mamá lo sabe yo hablo con mi mamá y mi mamá no está engañada y hay muchas entonces cómo iba a estar engañado no no que no sea descarado hay mucha información en estos tiempos donde ya la gente en las redes sociales pueden ver y pueden recibir informaciones de acá donde le mostramos y le enseñamos cómo está la situación dentro de cuba y cómo seguir acá porque muchas personas en cuba siempre se la pasaban diciéndonos te matan si sales a las nueve de la noche te mueres en la puerta de un hospital se olvidan de ti entonces aquí hemos demostrado que no es así no yo hice varios imperialismo malo que era una serie sobre yo iba mostraba los estos hay lugares que no podía entrar porque no te dejan grabar son privados hay que entenderlo pero me faltó mucho con policía con que los tengo que terminar todavía con policía con hospitales hice uno de los niños que demostra en que en toque por ejemplo aquí también tú vas y te regalan las cosas si no tienes ahora si tienes claro entiende pero entonces eso es una pila de mentira que que yo mi familia son los primeros que tienen que darse cuenta el que no se dé cuenta es un descarado otra cosa tiene miedo mira yo mi familia no te digo que no le he ayudado yo le he ayudado no con lujo pero si ellos quieren más que protesten que protesten men que lo hagan porque si yo no doy el ejemplo como las otras personas lo van a dar explícame como las como yo voy a tener moral decir a otras personas men pero tu familia no sabe de nada pero de tenis y sabe que tú piensas de de esa misma de ese mismo tema de no hay dos a la familia cuba no manda dinero no manda recarga teniendo familias en cuba que tú piensas sobre eso yo digo no ayuda a tu familia en cuba nunca he dicho eso yo digo no apoyes a la dictadura me entiende ahora ojo esto es un país libre yo no me puedo meter en tu bolsillo porque yo respeto la libertad tú haz lo que tú quieras con tu dinero como tú le explicas a un hombre que que vino por 20 fronteras cruzando 20 fronteras gastó todo su dinero tú eres padre nosotros también somos padres y en cuba dejó a su mujer con sus dos niñitos como tú le dices a ese hombre que no mande 200 dólares todos los meses para que sus niños como cuántas personas tú conoces en tu barrio cuántas personas tienen familia en el exterior verdad cuántas bueno no en mi barrio habían 10 personas que no tienen familia exterior quién le manda 200 dólares a personas este hombre se sacrificó para que su familia estuviera mejor y aquellos están sacrificados allí que la dictadura lo está matando bien pero como tú le como tú convences a este hombre que está aquí en miami no 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 la vida que se tiene que ser de corazón yo no eso de convencer para mí eso no existe es casi es muy fuerte convencer una persona que no ayuda a su familia a no ser que sienta la patria que sienta a cuba que le duela todo lo que está pasando porque sin sin sacrificio sin sin sacrificio no hay libertad me entiende hay personas que no lo van a entender y yo le respeto su bolsillo con el dinero lo que tú quieras yo no te evoco mira si a mí me pregunta que yo no voy por la calle aquí educando claro no es la idea no exactamente lo que entonces si mira pasa esto 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 en cuba mira para lo que utilizan tu dinero mira esto esto si tú no lo quieres entender ya ese es tu problema lamentablemente hay personas que no lo entienden y está bien incluso porque es su forma de pensar y es libre y su dinero él hace lo que quiera yo no puedo prohibir las personas a otagolo una vez dio no parón y mi abuela se fue gravísima para para allá y no no le mandé creo que fue una medicina que le hacían falta y yo rompí el parón qué cojones entonces hay situaciones que tú no puedes decir a las personas mira lo ideal fuera que cerraran todo que hubiera un bloqueo de verdad no embarguito ese que hay que un bloqueo naval completo cerrado cuba entera para que me demuestren a mí que el comunismo funciona porque esa fue esa gente tienen que acabarse de una forma u otra y esa es mi próxima pregunta hay muchas teorías sobre todo afuera de cuba sobre las personas que están trabajando y haciendo por la libertad para ti cuál sería la mejor forma de liberar en nuestro país bueno sinceramente cuál sería la correcta no sé la tuya no es que sea la tuya dos cañas en walmart yo sé yo sé lo sentí se sentía en plástico brother para mí la idea ojo no estamos diciendo que sea la mejor estamos diciendo la tuya la idea tuya como tú liberarías nuestro país lo ideal fuera a intervención militar ok declarar en la guerra con ayuda de de organizaciones mundiales que hoy están compradas por la izquierda como la nación unida todo eso déjame terminar no no termina no me hagas así porque me molesta no está serio termina intervención militar ok ellos yo sé hay muchas personas miren incluso ayer conversé con otahola que al final él dijo una pila de cosas que son ciertas el pueblo de cuba tiene que salir a la calle tiene que responder pero al final me gustó lo que dijo al final el día que pase eso nos mandamos misiles para allá me gustó eso lo dijo al final lo dijo el que quería que dijera eso me gustó eso pero tú estás consciente que no va a haber una intervención militar en cuba porque el simple hecho de que el pueblo no está tirado en la calle no está cuando ponemos imágenes a veces de cuba y vemos por ejemplo un concierto y vemos a todo el mundo bailando en la calle y eso es lo que nos venden claro perfecto no vemos personas tiradas que es lo que lo que quisiéramos es que obviamente que cuba fuera libre pero entendemos que cuando porque nos pasa cuando hablamos con personas otras nacionalidades le decimos no en cuba que tenemos tremenda situación y nos dicen pero en cuba la gente no se tira a la calle marquito como tú justificas lo que yo te digo como tú justificas con una organización de esta sea la onu sea la que sea mira que hay una intervención militar en un país que hay una intervención militar en un país donde la gente no está tirada para la calle o sea como tú convences a esas personas le dice cuba está pasando aquí y porque no se tira el pueblo para la calle porque vamos a entrar nosotros cuando el pueblo no está tirado en la calle voy a seguir a a miles de personas que están dispuestas a luchar por la parte voy a seguir en su comentario como tú le dices a la madre de smith smith washington un chamaquito de agua que está en el army que es un marín que lo van a mandar los americanos a cuba a liberar a cuba y la mamá de smith washington cuando ponen la noticia que pone a cuba tanto los cubanos sentados en un parque como tú le explicas a la mamá de smith washington hay que matarse hay que sacrificar su vida por esa gente que está en un parque mira principalmente no sé todo el mundo que habla puede haber un apoyo ejemplo en ese caso puede haber un apoyo de distintas naciones no necesariamente tiene que ser militar porque qué le interesa estado señor cuba cualquiera que tú mande se va a dejar la vida pero espérame mira te explico algo ese fuera mi mi forma me entiende ahora por supuesto se entiende de que el pueblo tiene que responder yo no lo digo porque ya yo soy un loco voy para allá no eso no es así eso por lo que pasa que mi forma expresarme pero vamos a la explicación un poquito más ampliado mira porque no se habla de presiones reales estoy hablando de captura me entiende todo conlleva a algo me entiende hay algo que no se habla y todo queda en papeles o en denuncias me entiende mira cuba está en los países patrocinador del terrorismo lo que están allí hay pruebas suficientes de todas las organizaciones que trafican drogas hacen cosas de contrabando han mandado a guerrilla porque no hacer presión para que actualmente haya organizaciones que capturen a esas personas porque raúl estuvo en francia los otros días hace un tiempo atrás que captura que empiezan a capturar esas personas un ejemplo la inmunidad diplomática esas cosas pero inmunidad para terroristas del gobierno de francia responsable de la seguridad para terroristas pero ya porque no han puesto precio a la cabeza de esas personas algo fuerte todo se queda en denuncia que no está mal pero ya porque ahora mismo otero alcántara está en allí en el hospital verdad yo no concuerdo para nada en la idea de el absurdito pero qué presión tenemos nosotros qué poder tenemos nosotros para decir tienes 24 horas para que suelte ese chamán ninguna porque ellos lo único que le temen a lo militar ahora la pregunta que tú me hacías a mí no como tú le explica a eso se supone que antes de todo eso tiene que haber un escenario un escenario de eso es algo claro no como alexis valdé los otros días que no vamos a mirar mira hoy en día hay tecnología no eso fue en los 70 no hay hoy en día mejor tecnología para hacer operaciones quirúrgicas de militares es decir ya captura persona que si haya bajas y esto y hay y hay poder militar para eso tú sientes entonces espérate de su pues a ver necesariamente se entiende que tiene que haber un escenario del pueblo tirado en las calles no es un loco que pide intervención militar porque le salen los timbales me entiende ahora nadie habla de eso marquito nadie habla de hacer presiones para que para que hagan acciones fuertes la organización de esta mundial de la nación unida esa vendida a la izquierda el parlamento europeo vendido a la izquierda en la nación unida le da dinero a la dictadura y nadie hace presión todo el mundo dice pacífico pacífico cuando se ha tumbado la dictadura pacíficamente eso es mentira de todos los surditos opositores que aquí para seguir cogiendo gran no 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 a mí no me molesta que te ayuden pero coño eso es una mentira para que haya libertad tiene que saber sacrificio es una claridad a como dijo está ahora ayer cuando me entrevistó tiene que haber un escenario tiene que estar el pueblo tirado a la calle él mismo dijo y le mandaba entonces los misiles para poder contacto perfecto tiene que pasar eso pero porque no se hable de ese tema ya porque eso tiene que pasar marquito nadie se imagina que el pueblo va a salir a la calle y esa gente no va a remeter contra ellos y nosotros estamos preparados actualmente porque aquí hay más de 30 mil o 50 mil efectivos cubanos que están dispuestos a vida y esa gente porque no se preparan porque la el gobierno de los eeuu tiene una ley que impide los luchadores luchar por la libertad de cuba en ese caso no es que quiten ese decreto y tú vayas para allá no respetamos las leyes de los eeuu pero que deje entrenarse prepararse porque ellos saben que en cuba hay una narcodictadura la fuerza nadie habla de eso parece que todo el mundo tiene miedo como dijo eliezer ávila que un día te toque la puerta una persona con gafas yo me cago en el fbi me es mi libertad de expresión y es lo que quiero para acabar y eliminar a todos los dictadores tú sientes que la libertad de cuba nos interesa más a los cubanos que estamos afuera que los que están adentro no a los cubanos están adentro mira a los cubanos que están adentro a muchos le ha empezado a interesar antes no tenían información ya no se puede decir que no tiene información ahora dicen que tienen miedo que esto que lo otro pienso que es un proceso recuerda que son 62 años metiéndole la cabeza al cubano cosas que no conoce es decir a ver metiéndole cosas de la dictadura pero él no conoce lo que la libertad mucho la mayoría generaciones son generaciones pero bueno el trabajo de las redes sociales también hay muchas personas tú has visto un avance un avance un avance en algo me entiende un avance positivo exactamente tampoco todo malo pero ahora nosotros tenemos por obligación las personas como rosa maría para allá y quizás liserávila que tiene conecto lo que se ve más político tener la preparación de tener un poder que no tenemos yo quiero que llegue el momento que tú le digas la dictadura suéltame a luis roba y al gato ya porque ahora tú pides eso mira mano mira tú sabes cuántas personas han pedido la libertad de luis roba el gato la de luis manuel y qué pasa ellos lo sueltan cuando le salgan los cojones así tú piensas que yo me siento bien a denis a denis tú piensas que me siento bien no pasa nada cuando le salen los cojones a ellos y la lucha por la libertad de cuba en caso de que hubiera un enfrentamiento el pueblo se tira a la calle va a haber muerto y yo estoy dispuesto allí para que me maten para que sea en claro por si pregunta vaya pero actualmente ha habido muertos bastante en la lucha por la libertad de cuba tú sabes cuál es la diferencia que de ellos ninguno de nosotros todos ah no porque déjate dar galletas hay una parte que hay que respetar la libertad democracia pero una parte que hay que saber que en el territorio de los comunistas ya eso hay que dejarlo aparte y trabajar peor que ellos contra ellos mismos porque ellos se aprovechan mira cuántos comunistas aquí en miami aprovechándose la democracia libertad ahí quería caer no crees tú que existe gran parte dentro de la misma disidencia y dentro de las personas que supuestamente quieren una libertad para cuba que les conviene que aquello no cambie claro que sí de grants claro de negocio claro que sí mira todo hasta las personas organizaciones que cogen gran ahí está una vez que se lo sacaron rodiles tú nunca escogió gran no yo nunca escogió gran no sé busca busca los beneficios a las personas que no saben lo que es un grant son incentivos que da el gobierno federal para que las personas hagan su campaña y negocio también aquí y ese tipo de gran negocio también con los que están aquí en el gobierno de eeuu el congreso una pila de comunistas que hay metido allí una pila comunista óyeme la libertad de expresión es una cosa la democracia también pero ya que una persona venga a hablar de comunismo en un país libre eso debería ser censurado porque te explico este país luchó cuidado que oye pero pero cuidado porque la democracia y todo el mundo no 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 te explico por qué porque el comunismo ha matado más de 150 millones de personas durante porque eso hay que permitirlo sí pero pienso que parte del principio de la democracia al principio está mal está bien está mal y aquí los asesinos no han suelto está bien pero escúchame para acá pero diferente no 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 es tan diferente tú sabes lo que pasa que uno es en el momento y el otro a largo plazo está bien para finales día ultra si tú tienes que tú tienes que lo que tú exiges tienes que promoverlo ok perfecto yo promuevo aquí no hay demócratas de republicanos personas que mira hoy una hoy esto hoy esto tú puedes ser de izquierda o de derecha pero respetando la libertad ahora los comunistas no respetan la libertad van en contra de ellos en contra del comunismo entonces en contra del comunismo se establezca entonces pero tú no puedes tampoco a un tipo como ver ni sander yo lo pongo yo yo lo hago ya un caso de seguridad nacional porque va a acabar con el país quién no sabe eso quién no sabe eso explícame qué tipo como la otra cómo se llama ocacio corte ocacio corte eso es un caso de seguridad nacional porque te acaba con el país porque te invade el país porque es capaz de ocasionar caos en el país nada más que salió biden mira la mierdera que ha formado aquí tú sientes que hay que se está viviendo cierto adoctrinamiento aquí en los eeuu con el hecho de las elecciones y que cada vez este este socialismo democrático que ellos llaman se está está cogiendo más espacio dentro de de la política no este país si no lo cogen a tiempo es una mierda para que tú sepas tú eres los que creen que los demócratas son comunistas sí sí pero eso a ver seguro sí sí a ver mira no te explico mira mira yo ellos nunca van a decir que son comunistas porque esa palabra es de odiar en todo el mundo pero ellos empiezan a dar pasos que un ejemplo ustedes que viven hace muchos años hay muchos demócratas que fueron presidentes aquí verdad ustedes no notan que esta gente están dando pasos muy muy pegados a la izquierda extrema ha pasado siempre pero no quiere decir que sean comunistas pero ultra el partido demócrata o sea este país es de izquierda no 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 pero espérate nosotros somos republicanos sí pero tienes que entender que este país se ha creado y ha sido el país gigante que es pues demócratas y republicanos han habido demócratas muy buenos yo no estoy en contra de los demócratas y no quiere decir escúchame porque confundimos a veces las cosas no quiere decir que la gente lo confunde muy bueno que aclarar que si tú sé que si tú eres demócrata tú eres socialista ni comunista eso es una estupidez muy bien que aclares eso es una estupidez este país se ha hecho grande por el partido demócrata y por el republicano por ambos partidos más por el republicano no y también el demócrata ha hecho grandes cosas y los demócratas han hecho leyes por ejemplo la ley de ajuste cubano esa ley esa ley que nos mató a el mundo es usted cubano que nos mató sí sí eso es fue eso eso acabó con cuba claro porque eso es la ley de ajuste cubano fue para eso mira todas esas leyes que hicieron eso era en conveniencia con la dictadura eso le conviene a la dictadura y tú estás en contra de la ley de ajuste cubano no ya como que estoy en contra yo nacía cuando yo creo que lo digo todas esas cosas que pasaron en ese tiempo fue una hoya fue lo que necesitaba la dictadura porque cuántos cubanos hay aquí cuánto le ha reportado la dictadura en dólares con las leyes esas si esa ley no hubiera existido nosotros ahí en cuba estuviéramos como los carneros eso dime tú estuvieras no cuba se hubiera caído por el tema de la hoya de presión entonces había presión fuerte se generaba entonces dime eso no es algo que le combino a la dictadura cada cubano aquí no todos pero el 90 por ciento vamos a poner 80 no sé ahora eso es especulación mía reporta 100 dólares para ello ya y son por esas leyes y yo estoy aquí la disfruté para que tú sepas y es verdad que hoy en día todo lo que tengo lo tengo gracias a todas esas leyes también de vivir aquí de desarrollarme aquí todas esas cosas pero tú no crees que esas leyes abriendo la mente al que más le combino fue a la dictadura son tres de los que piensa que pero tú te imaginas la complicidad entre el gobierno de los eeuu y que cuba no es libre para que cuba siga ahí claro que tiene que haber alguna y que cuba tú piensa que mira tú piensa que cuba no es libre por estas leyes que han puesto los americanos pero no pero a ver saca cuenta y dímelo tú mismo si estas leyes no hubieran pasado si los cubanos no tuvieran no hubieran no hubieran tenido la posibilidad de salir de cuba tú crees que tú y tú ibas a ser un carnero allí no sé no sé yo creo que no yo no sé yo creo que miles de los que están aquí que somos guapos allí lo hubiéramos comido en algún momento pero por qué no fuimos guapos cuando estuvimos allá porque no nos conocíamos son cosas que son cosas que mira todo empieza pero mira yo cuando estaba en cuba yo no conocía ferrer porque no lo conocía porque no hicieron un mejor trabajo para conocerse pensar que ahora lo conociera siguiendo estando en cuba cómo quedarse pensarse si ahora siguiendo estando en cuba lo conociera pero hermano a ver vamos vamos ponernos algo quizás estoy hablando tontería lo más seguro pero es como pienso yo si nadie se viera ido todos se hubieran quedado yo creo que la cantidad de personas anticomunistas allí eso hubiera explotado y no crees que se viera caído dime la verdad y no crees y no crees no crees que se viera caído respóndeme marquito no sé que eso no te puedo dime que no es tu pensamiento está evadiéndome la pregunta 90% contigo yo pienso si nadie se viera ido yo pienso que si yo no hice nada cuando estaba en cuba que vine para acá con 19 años tampoco hubiese hecho nada cuando usted vea que empieza la presión allí y empieza hay personas que todo empieza por algo pero cuando no hubo presión en cuba escúchame pero siempre se viva yo estoy de acuerdo siempre se iba marquito siempre la yegua de fidel comunista asquerosa buscaba la posibilidad de empezar a embargar cubanos para los países para que mira el comunismo no se sostiene pero no como sistema económico yo sé pero te estás yendo no crees que si no hubiesen sido los americanos que hubiesen puesto tales nos hubiésemos ido para otros países como están haciendo los venezolanos por ejemplo para qué país dime tú a cualquiera los venezolanos están en cualquier lado y los cubanos igual todos los cubanos están aquí en eeuu cubanos en europa creo que no sé a veces las comparaciones entre los países son un poco arriesgadas pero creo que desde aquellos años cuando estas leyes no hubieran tenido la posibilidad de salir todos los cubanos se le hubiera complicado la cosa yo estoy con ultra ahora para poder entrar un momentito en este debate yo estoy con ultra en lo que en lo que dice con el término de olla de presión pasó en el 60 cuantas veces pasó usted sabe más que yo pasó en el 60 cuando triunfó la revolución ellos abrieron para que se fuera todo que no está de acuerdo con eso quitándose de arriba personas que muchos besos que se fueron en el 60 regresaron después personas valiosas muchos besos que se fueron regresaron después en la invasión de bahía de cochino luego volvimos a tener otro evento parecido en el 80 cuando en mariel que la cosa estaba en cuba demasiado caliente en bajar pero abren abren y que fue lo que no salvo abren eso mismo abren votan la presión y viene todo el mundo para acá pasa de nuevo el 94 cuba está en candela la gente se tira para la calle vemos una un levantamiento que no se había visto nunca en la historia de nuestro país pues va a pasar la misma situación abren la hoja de presión y todo el mundo va echando porque te ponen dos alternativas una o me quedo aquí a luchar a morir por esto o me tiro al mar tengo más chance de vivir y si llego el corona entonces el cubano en ese momento decidió que lo más fácil era irse en vez de quedarse a luchar ojo el cubano siempre ha decidido que lo más fácil es irse antes de quedarse a luchar en todos los escenarios bueno déjame aunque sea ahora con la duda de que si no hubiera sido así pero déjame decirte algo ahora que no existe para que tengas este dato la ley de pies secos pies mojados siguen entrando cubanos en balsa y siguen entrando cubanos a diario por la frontera o sea que lo que te digo es que de haber no haber existido la ley no sé yo que tanto se hubiesen que no vas a comprar una explosión social como pasaron esos años yo sé pero con la parte los cubanos salen de cuba no hay la ley y sigue el flujo y los que prefieren venir para acá indocumentados a quedarse en cuba es lo que estoy diciendo siempre los cubanos están documento aquí no 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 los que están entrando por la frontera no le dan parol y al año un día pero no como antes llegan a su suerte a ver qué puede pasar en la frontera y qué te puede decir un oficial yo nada más quería que dios me diera cuatro años más de un altro porque lamentablemente mira no yo lo hubiese querido la realidad es que yo digo cosas duras que me toca pero es que mi gente es así déjame entrar en el tema este yo soy republicano lo he hecho un montón de veces y votado aquí usted el que trabaja con usted en vladimir el único demócrata no no es república no es demócrata entonces en ese tema todos los presidentes republicanos cuando están en campaña vienen a miami pesa y se toman un café y se van a liberar a cuba ninguno lo ha hecho y los cubanos todos vamos detrás de la promesa pero tú estás confundiendo te perdón vamos detrás de la promesa tú estás confundiendo ok dale suave ok porque tú llevas 20 años aquí yo llevo cuatro más no me estás enredando con preguntas que dale suave cálmate 21 años espérate cálmate cálmate que hay cosas que yo yo me estoy aventura oye yo no sé nada ni de historia ni de nada yo solamente a ver aquí somos tres cubanos hablando mientras que se está grabando y la gente puede tener después su minión mira y ojo y ojo la cubanía de ninguno de los tres está está en duda pero hay muchos presidentes que vinieron al versaje se tiraron fotos para ok perfecto muchos presidentes que eran políticos el político un parásito vive de tus impuestos siempre ellos lo de ellos hacerte promesas que nunca cumplen sea remócratas republicanos me entiendes don altrón no era político ok y le hacía falta a los políticos no era político pero a la vez que el presidente se convirtió que perfecto ok si lo que tú hiciste no era un político de carrera profesional que son los que son parásitos ahora él mediante los medios que tenía fue haciendo cosas que no le gustaron a la opinión mundial yo si te digo algo hermano hay una orden mundial hay una orden global de esa como dicen hay personas poderosas que están tratando de impulsar el comunismo porque la única forma que tienen poder convertir a todo el mundo en pobre la gente dice no sus teorías no la hay porque mira lo que le pasó eso no entendemos pero por qué tenemos que estar como como cordero ciego cada vez que viene un republicano aquí a miami a pesar y que es cuando lo único lo dicen que es cuando está en campaña que todo mundo y si va a liberar a cuba y no pasa nada sí pero eso hizo la gente aquí en miami porque no vio en miami bueno sí bueno no era que en tokio en que esto aquí hay cuántos cubanos 12 mil 60 mil bueno viene aquí a buscar el voto de no hay que en toque republicano y viene a buscar acabas el voto de los cubanos para no ganar a la florida por los cubanos que tú quieres que sea un solo presidente no es más votación es que sea un solo presidente pero sino que no nos vamos tampoco tan loco pensando que son los republicanos los únicos que van a liberar a cuba no 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 pero bueno no solamente yo yo pienso que tú menosprecias mucho la gente de aquí en miami yo no no sí porque las personas no solamente ven el presidente que van a liberar a cuba también ven todos los proyectos que tienen no puede ser de mago como el cabo no puede ser de mago como el cabo porque yo te digo yo soy de aquí y yo he vivido más en eeuu que en cuba lamentablemente usted esto lo tienen a favor de dictadura o es en contra no depende del día depende del día mira escúchame para acá yo vivió más yo vivió más acá yo vivió más acá que en mi país donde nací yo 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 llevo 21 años aquí me fui de cuba con 14 años entiende yo cuando voto en unas elecciones pero tú no ves también las partes de la que los proyectos que él tiene para mejorar tu economía aquí en los eeuu ahí donde voy déjame y las personas no ven eso también yo cuando voto en unas elecciones yo me siento a ver los debates pero no solamente voto por el presidente si no voto por el concejal yo soy de los viejitos que va a las elecciones esta de administración yo voto por esa voto por el alcance voto por todo el mundo porque ejerzo la democracia pensando en mi país ojo yo pienso primero donde huyo y donde viven mis claro yo también es mi país claro claro hay que entender eso nosotros somos cubanos americanos pero mi país es de eeuu tú eres americano tú eres cubano de nacimiento pero tú actualmente eres americano sí pero bueno sigo siendo cubano no claro eso nunca a ver no te pongas sentimentales claro eso nadie te lo va a quitar mi país americano claro tú tienes que empezar primero por tu país exactamente pero tú crees que la gente de miami no piensa eso por eso te digo que yo no voto por un presidente pensando en las promesas que si va a ser o no va a ser porque ya tengo un presidente pensando en lo que va a ser por la economía de mi país no mira el problema de donald trump es que yo nunca votaba un presidente primera segunda el problema de donald trump que vimos que que él empezó a tomar medidas que nunca se habían tomado me entiende que a ver que nunca se me han tomado no sé estoy hablando demasiado porque amor sí pero pasa que no se decían tan tan frontales como él empezó a tomar medidas frontales contra dictadura y normalmente eso nos gusta a nosotros me entiendes claro metimos chocolate y normalmente oye normal nos gusta nosotros me entiende ahora si le digo la gente de miami tiene toda la razón lo que tú dices tú tienes que pensar primero en tu país en este país que tú estás viviendo me entiende porque porque ven acá los demócratas entonces quién piensan hay demócratas que piensan y quieren la libertad de cuba oye el neto el neto morales votaba por biden y piensa pero entonces no pero no quiere el que la libertad de cuba pero no libertad de aquí no pero pero el progreso de aquí en esto morales piensa en esto morales piensa como ciudadano americano que lo mejor para eeuu es biden y no trump como pensó 47 millones americanos igual sí sí entonces 47 millones de que de americanos los que votaron por biden no no fueron más pero hermano fueron más casi 80 millones bueno bueno la mayoría del país pensaba que era lo mejor para el país y eso hay que respetarlo la mayoría del país ernesto morales pensaba eso es muy difícil ver una persona tan inteligente y votando por mierda es difícil pero pero eso mira eso está mal eso está mal no eso está mal para ti no 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 el que lo está diciendo eres tú el que lo está diciendo eres tú o sea tú tú te piensas de verdad que no hay personas inteligentes que han votado por biden y personas mucho más inteligentes que nosotros tres juntos pero 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 muchísimo decir decir que votar por biden mira yo pienso que no hay personas brutas es de personas brutas es una es una a ver puede ser inteligente y a lo mejor de que está mal soy yo tiene razón viéndolo así pero pero es un pensamiento de momento bruto porque si tú no hay que darse cuenta no a ver yo soy bruto y me doy cuenta que lo mejor para este país era tron para tu punto de vista no yo soy bruto ya lo habito aquí ustedes me están dando clase aquí no para tu punto de vista no bruto es vladimir para tu punto de vista tú piensas que lo mejor para este país es donald trump para tu punto de vista para el mío también lo es y le puedo decir que para el mío también lo es para el mío también yo lo pensaba pero yo no puedo decir que el que vote por biden o el que piense es bruto porque precisamente eso es la democracia está mal eso verdad decir que es bruto el que vote por biden es decir que no está mal o no se puede decir no 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 tú tú eres libre de decir lo que tú quieras pero está mal pero yo no lo diría o sea yo 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 conozco gente no chico mira mucho más inteligente que yo que votaron por biden y mucho más exitosa que yo pero votaron por biden es que en ese tiempo ellos se ponen bruto y después son inteligentes no es que es que todo el mundo a ver ahora le pregunto a esa persona que votaron por biden cómo está este país en candela para mí está en candela para mí en candela hermano hiciste una decisión bruta para mí pausa para mí para ti está en candela pero qué tal esta persona que votó por biden está bien para él que quería estar que quería estar en su casa conectando un employment que quería estar en su casa viviendo el gobierno a esa persona puede ser que sea lo mejor que le ha pasado qué tal qué tal no está bien pero bueno a mí me da la gana decir que bueno ok voy de nuevo tremenda mierda porque está acabando con esta economía este país hoy de nuevo qué tal este país no se construyó con personas en la casa con employment se construyó trabajando de nuevo de nuevo qué tal para la persona que llevaba dos años preso en una cárcel de inmigración y vayan creó una ley que esa gente pudieron salir y están ahora con sus familiares fue bueno o fue malo bueno para ellos fue malo para ellos fue bueno porque están en la calle no 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 a ver a ver el país fue bueno porque están en la calle entender que en la democracia hay que entender que la democracia y por eso la democracia cosas van a funcionar para ti cosas no van a funcionar para mí nos vemos pero eso lo entendemos votamos de nuevo eso lo entendemos lo que no entiendo es porque lo que yo diga para mí tiene que estar mal no sé pues no sé porque yo puedo decir a ver yo he dicho algo ilegal yo entiendo lo de la democracia pero también entiendo que tengo libertad de expresión oye la decisión tuya fue bruta porque cómo estamos pero no pues que no puede decir que fue bruta no puede decir que fue bruta pero lo que están en la prisión votan o qué te pasa a ti fue su decisión pues no pero tú me pusiste ejemplo de la prisión la prisión votan pero su familia que está aquí sí la hija del que estaba en la prisión vota y votó para que sacaran a su panchito y ahora para esa persona coronó está bien son personas que entendemos que son personas que piensan pero eso es un caso en ese momento es un caso es un caso hay otros casos porque el país que se vaya a la mierda hay por ahí personas por ahí personas que así la democracia no así no es la democracia pero votan por un candidato y luego llega la casa blanca tal vez no es lo que esperaban vamos a ver dentro de cuatro años que pasa es lo bueno es lo bueno que tiene claro entiende pero coño pero yo tengo el derecho a decírselo otra mucha gente es lo que puede o no puede o no claro claro yo pienso para ti está mal yo pienso que tú decirle bruto a alguien porque votó demócrata sí está mal yo pienso yo pienso que es eso sí pero pero dilo y lo vuelves a decir si quieres pero te voy a decir una cosa los que votamos por tron en el primer mandato no sabíamos que lo íbamos a que lo iba a hacer bien tampoco bueno pero yo voté yo voté por tron las dos las dos veces la primera vez que voté no sabía para mí lo hizo bien la economía de este país el desempeño en eso ya no te puedo decir nada porque cuando yo acabé de entrar y supón y supón salió tron me entiendes entonces no sabía ni papa de eso y supón que tampoco sea ahora el esto morales por lo que diga no me haga un programa igual quedarse a aliezer ávila que te vio se mando para pinga y supón supón tú de que tron para mí no lo hubiese hecho bien o sea no me hace una persona bruta que voté por él luego no lo hice equivocaste ah ya entendí tu punto entiende ya entendí nada pero a mí me gusta mortificar a la gente bruta pero yo lo hago para para más que para mortificar a los demócratas porque somos dos bandos puestos en las elecciones del 2016 sí tron hillary yo no creí en tron no creí a mi tron me parecía que era parte de hecho de los eeuu yo estaba molesto porque si te vendieron te vendió su la televisión escúchame escúchame como es posible como no pero yo veo todos los debates ya y los veo en inglés tiene que no te gustó el debate tron espérate yo no lo veo traducido yo lo veo en inglés pero yo pensaba para mí que esto era un show que esto es que este tipo que venía de de los de los de los shows americanos que este tipo que era un ícono de la cultura americana iba a ser presidente de mi país cuando eso no era racista y no era racista así a gente estaban todos los vídeos de hip hop yo decía coño men a dónde va a haber este país que ahora este tipo va a ser el presidente de mi país qué cosa es esto esto es un show esto es un reality cuántos son los estados unidos american tiene en ese tiempo yo no creía en tron y hillary mucho menos hillary si yo no hillary por temas políticos tron por temas de que esto no es un reality voy a las elecciones tú sabes por quién yo voté en esas elecciones por el tercero quién era ese ni sé fulano de tal fágata fue el que voté y el resto de la boleta puso los republicanos y ahora votaste por tron cuando vino la elección nueva puso ahí don a si hay cosas en la vida porque el tipo en la oficina siendo presidente me demostró que representaba los mejores intereses para mí como ciudadano americano para mí personal pero yo conozco otras personas que son republicanas de toda la vida que me dijeron por ese tipo no voto porque ese tipo es esto quiero aclarar algo déjame aclarar algo antes que siga esto porque recuerden que yo lo que hago es mortificar tratar de decirle cosas a los demócratas a ver no lo que dicen ellos está bien no es porque porque no esté bien nuestra opinión puede ser que estemos equivocados no pero es más acertada de que no porque si votaste por valli no necesariamente es bruto eso se entiende ahora ahora yo no yo también pienso que es así es bueno pero yo para decirle cosas mira para joderas pero no porque ahora este que no tiene nada que hacer en la casa nadie le ha trabajado en esto morales más un dos programas entero y no te paga eso más y te voy a responder no 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 hoy lo voy a conocer no no pasa nada mira lo interesante con esto morales y yo se lo he dicho no no pero vamos a hablar de esto morales y es mi socio en esto morales que es mi amigo es mi amigo en las elecciones yo lo llamaba y nos decíamos dos o tres cosas de hillary porque este de hillary estaba jodiendo con lo de trump y él le vale hillary a qué tiempo él estaba jodiendo en contra de trump y yo y yo sabe lo que dice en estico es una lástima ni eliezer piensa así que se ve surdo yo le dije en estico en esto voy a mutiar todas las cosas que tú pones no las quiero ver porque no no me interesa y es mi amigo y yo no voy a las cosas que ponía no entonces a veces mira él entre y pone algo que yo no le digo pero cómo es posible que me esto está diciendo esto y pero yo no entro y le comento y no le pongo estás mal estás equivocado porque no es así no se trata de eso claro y eso es una cosa que tenemos los cubanos un gran problema que tenemos los cubanos que si no piensas igual que yo estás en pero eso a mí no me pasa comunista o eres oye no me pongas a ver aclara tú me ves así no no esa etiqueta yo estoy puesto en la pila pero cálmate yo yo voy en contra de los comunistas ok ok es muy importante ahora acabas de decir que el que vote demócrata es bruto bueno como yo pues le puedo decir come mierda de libertad de expresión hermano no quiere decir que es que le desea la muerte como se le son los comunistas no me pongas etiquetas pero no le pongas etiquetas porque mira en estos morales él será muy surdito y yo me voy a vivir con el de ser también que tiene que ver me entiende no pasa nada cada cual que 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 vote porque quiera a ver mi guerra contra los comunistas no me ponga la etiqueta de que yo nada más pienso monolíticamente que cuidado que estas son peligrosos no para que aclaran ahí se aprendió la palabrita de si le ha dicho 8 veces ayer me no no me lo aprendí ayer me salió y se me quedó y dijiste en donde te hago las cinco veces cinco sí monolítico déjame un es como una sola vía son palabras de neto moral de quién rebuscada esas palabras bueno pero te voy a decir algo si son de neto están buenas porque neto no dice cualquier mierda en este un tipo preparado entonces no me vengas con eso quién quién que tú crees que es el tipo más listo de la disidencia el tipo más listo de la disidencia más que tú digas aunque no los quieras seguir pero este tipo es un tío listo bueno coño hay varios para mí rosa maría para mí no no para mí no para mí milanero está hola carlito madrid también ok preparado así inteligente te lo digo porque son personas de derecha sí claro porque es lo que yo a ver lo que me representa no estoy con un tío listo no estoy con listo pero yo lo que apoya está de madre pero yo no he dicho que no no te pongas fula conmigo yo no te dicho que no que no se pueda no confunda que no esté de acuerdo con lo que la apoya con lo que yo le pueda prohibir no lo puede hacer a final a final del día ahora ese tipo me dedica cinco programas lo tengo que mandar para el carajo me no escúchame escúchame que se espera porque no tiene trabajo este vídeo del plome también antes que le gustan los plomes escúchame entonces en el tema de ernesto morales por ejemplo no te gusta vamos a ver que no como que no me gusta tampoco lo dije así vamos a poner no me gusta su forma de pensar políticamente vamos a ver que no te gusta su forma de pensar políticamente pero quiere la libertad de cuba estamos de acuerdo con eso claro quiere la libertad de cuba hay que tener porque hay que tener porque mira en ese barco estamos todos en ese barco estamos todos hasta que me diga que quieren dialogar con la dictadura ustedes son los que también promovieron el diálogo o no no les gusta que le pongan palabrita en la boca ellos siguen me quieren enredar aquí voy a explicar con nosotros estamos en esto del año 2007 tú lo sabes por eso le tengo miedo y nosotros es estúpido decir que ustedes trabajan para dictadura que hay que ser estúpido para decir eso es un poco tonto es un poco tonto ve ahí si te gusta porque va a favor tuyo ahí si no te molesta no no como me visto marquito te vi bien ahí está mirando tortillas viste cuando se trata de que le favorecer no la palabra estúpido si le gusta pero ahorita me atacaron los dos caballeros delen suave delen suave que ustedes para mí son personas me entiendes no me quiero meter un debate con ustedes sería bueno sería bueno porque es amistoso no sí porque no 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 hay intenciones de hacer es verdad pero lo que te digo es que pero además de qué vamos a debatir estamos discutiendo de acuerdo estamos acuerdo políticamente en todo en todo entiendes para qué hablamos de esto morales porque es el que está en contra ya tú lo mencionas exacto tenemos un contrario pensamos los tres casi igual entonces vamos con esto o prefieren otro porque me sirve cualquiera que tú quieras alguien te cae mal aquí en miami ninguno nosotros si tenemos algo importante en nuestra trayectoria es que nosotros no tenemos enemigos eso me gusta ver mención a la paquetura nosotros no tenemos enemigos eso me gusta la única persona que tú pudieras decir pero yo vallo que este chamaco que trabaja con ustedes si con estos programita ha generado que tú crees de serrano que tú crees el programa de serrano en serio al inicio mira yo conocí a vladimir cuando vivía un exfice allá en las vegas que está muriendo hambre me pidió 10 dólares para poder comer y él era un chamaco coño yo le decía coño ese personal serrano está bueno explota lo encontró la dictadura que esto y lo otro pero ahora que ha triunfado gracias a ustedes porque éste no escribe nada es lo que hace hablar mierda y claro claro él tiene él tiene un doncito solo entonces ahora que él ha triunfado como que tú lo llamas por whatsapp dice como que no sale de ese personal entonces ya yo vallo que con con esto de el y serrano se lo está disfrutando él no ha pasado la raya de decir coño voy a responderle voy a atacar la dictadura como el programa de esto lo hace porque los guiones de ustedes yo yo lo he visto y los guiones de ustedes los guiones de ustedes son guiones en contra dictadura fulísimo pero él a la hora yo creo que se lo ha llevado a los personados de el y serrano está mal sí está mal lo disfruta ahora cuando el y serrano salió con con no sé si era el rastrero guardaespaldas los que tenía en tampa él se lo disfrutó no escúchame no te ponga no te ponga en esa talla que estaba y no me gusta no me gusta que él se lo esté disfrutando tanto porque el y ser también una persona que quiera libertad de cuba y ha hecho mucho me entiende para mirar yo no sé para qué traen ese hombre aquí mira entonces nunca respondí te fui a hablar de dime 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 tú crees tú crees que tú crees el programa serrano el programa serrano a mí el programa serrano me ha gustado siempre desde que yo lo veo sí me ha gustado y me ha gustado cuando critican a los demás lo disfruta lo disfruto en la forma humor ahora no puedo no puedo molestarme si me critican a mí claro porque entonces que no sé lo que uno dice libertad de un poco contradictorio me entiendes mira mira hay programa esto no es mira no es primera vez que pasa hay programas en la historia que han sido muy muy crítico y con y ahora que todo el mundo está en la generación de cristal que parece la sensibilidad la sensibilidad que mucha gente se han mezclado con los feministas y esto y la pila de abortistas que hay por ahí matando gente parece que se han puesto débiles pero toda la vida igual que lo que pasó con otra hora que se hizo una carenciación de chocolate son cosas que han pasado toda la vida entonces si a ti te gusta cuando critican a los demás y te divierte no que te guste tanto sino que te divierte cuando te toca a ti tienes que además hay que partir hay que partir de la base de que el personaje de serrano claro es el vocero de la dictadura es una parodia al vocero de la dictadura a quien va a criticar yo yo se lo he dicho al equipo trabajo ustedes ese programa ridiculiza la dictadura completamente la ridiculiza completamente y habla de todo el mundo todavía la doble moral que tienen hay muchos cubanos que lo confunden y claro hay que trabajar para que para que entiendan por eso yo he debatido con mucho mira yo le siempre le dije a mis seguidores primero no esperen por una orden mía porque no soy militar piensen por ustedes y el que entre aquí amigo mío y diga algo yo lo voy a criticar y yo me he metido con todos con todos en algún momento que no lo he dicho y yo hallo que no sé pero para mí está bien que la gente se acostumbra a los debates a que discutamos no seamos enemigos que cada cual tenga un punto diferente podamos convivir que no sea comunismo voy a ti voy a ti ahora en el caso de serrano sí un favor que te queremos pedir el día que serrano diga algo si a ti no te guste ya que serrano diga algo que tú te sientas herido ofendido ay dios mío como dijo esto tú teniendo nuestro número de teléfono llámano y dígnolo no no abras no abras una directa no mira primero si ustedes como como pichiboy dan una opinión como 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 ale y marquito dan una opinión yo no lo voy a llamar por teléfono yo voy a dar mi opinión sobre lo que ustedes dijeron primera por y para que ni lo esperen ahora exactamente yo estoy capitalista para generar ahora el programa serrano yo hacer una crítica eso es estúpido pero otra vez metí o te conviene esa no 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 porque uno piensa tú no piensas que me conviene porque lo estoy de acuerdo con eso que está diciendo porque fajarse con un personaje es algo muy estúpido o sea no te estás bajando con una persona te está bajando con un personaje como que te faja con el chacal de la trompeta y después de eso vienen muchas cosas como la difamación es muy peligroso porque ya cuando te metes con un personaje después viene la difamación porque ya como como un personaje y en algún momento tú piensas que oye estoy siendo un estúpido pensado metido en un personaje empieza con la persona real como le dijeron a brade no que blader no votaba por donald tron que blader cosas que que yo lo conozco de hace tiempo hace un tiempo atrás más que ustedes pero hace un tiempo atrás y no y es mentira yo no sabía aclarar eso yo no dije nada sobre ese temita pero pero ustedes lo dijeron me entiende porque son cosas que ya sabes que tú dices me va a bajar con este micrófono ah no no pero este no me no me hable voy a bajarme con el que lo hizo eso es algo a mí no para para mí cada cual con sus cosas no pero yo no voy a caer en eso yo te pido que nos llames antes de abrir una directa no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero entonces es feo bueno entonces lo tenemos que llamar nosotros a él como como diferente mira hacemos un comentario nosotros ahora por ejemplo en el podcast y decimos no porque otra grita mucho entiende hay chico pero pero no después está poniendo un ejemplo nosotros seríamos incapaces de no lo hemos hecho nuestra carrera no vamos a empezar a hacer la hora porque porque yo lo hice con el ys como tal y no contigo tengo que ser diferente porque porque yo pienso de que no todo tiene que ser por el rating no todo tiene que ser por la no pero chico mira cuando yo comente algo o vaya a dar primero mi opinión sobre lo que tú dices algo ahora mismo no va a ser para haber ni desmoralizarte ni esprestigia porque ahí hay personas que en la red eso sí pero a mí tú me has visto a mí una vez que me ha pasado no pero si por ejemplo y es lo que estoy hablando ahora si tú me dices que tú me dices come pinga yo claro te voy a responder de otra forma el día de mañana tú vas a tu programa ahora tu micrófono y tú dices tú donde los pichis los pichis son comunitación y tú dices algo que me da un momento es un ejemplo cojones tú dices algo que me da un momento me sienta mal yo te voy a llamar primero yo no sé qué ejemplo es ese yo te voy a llamar primero me hubiera preferido que la entrevista me lo habría hecho de Vladimir no 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 qué ejemplo de eso no porque los pichis son comunes que eso es tan estúpido como decir que ustedes traban para la dictadura eso no se dice es que imposible de pensar vale como yo voy a decir no que los pichis aunque como yo voy a decir eso explícame porque yo no puedo hablar con años de historia hay algo aquí que tú no puede ir en contra nunca de la historia y eso en los surdos es lo que siempre van en contra de la historia lo que ha pasado durante la historia me entiende los comunistas digo que ha matado gente que tú no pudiera encontrar historia yo puedo decir el día de hoy oye no porque este me dijo algo los pichis son comunistas el que además soy yo hay gente que no tiene esto pero créeme que yo sí yo no soy tan bruto como me veo lo que no sé hablar pero no soy tan bruto como veo el otro día el otro día el otro día aparte los millones el otro día vi que hiciste algo muy gracioso en una directa que estás haciendo que me encantó que había un tipo que te estaba diciendo chivatón sí y tú lo dejaste entrar a tu show ojalá entrar más o sea y el tipo entra a tu show y te empieza a y tú le dices explícame y dame hechos de porque tú dices que yo soy chivatón y el tipo te decía que simplemente porque tú no estás de acuerdo con el manuel y es bueno que es un ejercicio de democracia es bueno que tú saques este tema para yo aclarárselo a toda tu audiencia que actualmente incluso es más que la mía porque ustedes estaban fritos por la radio pero ahora se han cogido botán duro otra vez activar tú puedes entrar a mi directa decirme chivas todo lo que tú quieras pero ver cuando tú me dice chivas tú tienes que comprobarme que yo trabajo para la seguridad del estado tienes que comprobarme exacto me entiendes yo nunca he dicho que luis manuel otero alcántara trabaja para asegurar el estado ni ferrer ni ni cómo se llama la otra como mismo está ahora no ha apoyado al gato pero tampoco ha dicho que es de la seguridad lo insinuó pero no lo ha dicho no lo ha firmado exactamente exactamente yo digo otero no estoy de acuerdo con diálogo porque esa gente cuando te tengan que maltratar lo van a hacer como lo están haciendo ahora él dice otra chivas porque porque mira yo te vi que estuviste en contra aberta contra manuel contra ferrer tú eres chivas dime algo lógico en eso pero es que además estamos muy equivocados estamos muy equivocados de pensar que tenemos que estar de acuerdo con todos que todos queremos la libertad de cuba sí que tenemos que estar de acuerdo en todo no yo puedo estar en desacuerdo yo puedo estar en desacuerdo con cualquier disidente pero en el fondo el apoyo que quiera la libertad de cuba que yo pero no tenemos que pensar necesariamente porque eso es lo que nos obligaron en cuba durante toda la vida marquito lo más gracioso del mundo en las redes sociales y no es que y mira que a mí me dicen bruto pero yo me doy cuenta las cosas muchas personas dicen necesitamos unión la palabra unión nunca me ha gustado porque eso lo utiliza mucho el comunismo no quiere decir que sea comunista pero la organización me gusta necesitamos unión que yo lo he dicho yo lo he ido decir en muchos opositores y público también nosotros estamos más unidos que nunca cada vez que pasa algo en cuba todos nos olvidamos atacar eso pero no pretendas que pensamos igual como el comunismo no claro que no pero ahora sí pasa algo en cuba oye mira el y ese de alta ola yo ustedes carlito rosa maría para allá todos denunciamos eso lo atacamos internacionalmente lo lo denunciamos que más quiere que eso la gente ya quiere que nos metamos un cuarto imagínate los tres incluyendo a blade y hagamos algo y que todo lo que piensa y que todo lo que piensa cada uno hay que ir como corte sí 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 no queremos toda la libertad de cuba sí tenemos que estar de acuerdo y visto que te pasa mucho porque tú eres el único el único mira para dejar claro una cosa y nuestro público lo sabe nosotros la línea editorial nuestra no es la política no somos humorista los vídeos que nosotros subimos son sketches de comedia y hacemos contenido de comedia nosotros sabemos contenido político y muchos de ustedes eso lo que generan generan contenido político sí y por eso mismo muchos se cuidan de las cosas que dicen y muchos se cuidan de las cosas que hacen la única persona que yo visto salir a rebatirle a otra bola de frente al netico a mismo eliezer a todo el mundo eres tú los demás veo que no sabes se tiran así pero entre entonces y te han culpado de eso mucho te han culpado de chivas te han culpado de divisor te han culpado ahora estás atacando estábola porque dijiste que no apoya al gato y otahola me llama me soy me encantó tu programa me encanta que la diversidad pensamiento eliezer también me ha escrito me lo es y mira y la y entonces la gente se hace una idea y aunque no lo crean esto sirve para que la gente empiece a entender que que la la libertad de cuba la democracia no solamente es decirlo sino cuando sea libre tratar de descontroler un país donde todos podamos debatir y tener diferentes ideas y no somos capaces de ejecutar exactamente no podemos entonces yo he dicho yo no pertenezco a nada no a mí me gusta criticar me encanta debatir me gusta dar mi forma de pensar y como que y como sea un termómetro para que la gente se vaya adaptando a eso yo tengo casi cuatro mil personas en mi disco que no es mucho por ahí va entrando y yo a veces entro y le digo mira yo pienso así porque esto es la democracia la libertad me tiene tenemos que respetar con lo que no tenemos que respetar a los comunismos porque son son asesinos en ese caso nosotros durante las elecciones si somos republicanos íbamos a votar por tron sabíamos que íbamos a votar por tron pero tenemos una gran cantidad de fanáticos que son demócratas que es el carajo eso sabe un montón de fanáticos demócratas nosotros pusimos par de veces nuestras intenciones políticas pero nosotros no salimos a hacer campaña por tron nosotros no hicimos campaña por tron porque yo le debo respeto también a estos a esos otros fanáticos que me siguen que son demócratas y respeto y respeto su opinión y respeto lo que dicen tanto como el respeto de los que piensan igual que yo claro tú tienes miedo que pierda esa audiencia no papo yo soy demócrata soy americano soy un americano libre tú eres demócrata republicana no 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 tengo democracia democracia dentro de mi tierra si tengo democracia dentro de mi contenido por qué es el pensamiento que hay que tener ya tú no puedes porque tú seas no yo te hice la pregunta por qué lo único lo único lo único políticamente que yo me definiría a mí es anticomunista si todo lo que sea como unismo yo no estoy de acuerdo con eso claro no pero si un demócrata de saco bueno se lo voy a aplaudir yo sí se campañan por troné está bien esto derecho si un demócrata es algo bueno yo se lo voy a aplaudir y se lo voy a celebrar no está mal igual que si un republicano lo hace se lo va a celebrar no está mal, mira yo no estoy en contra de eso ¿me entiendes? no estoy en contra de que un día haya una ley que el partido demócrata la haga y sea buena no, ¿por qué voy a estar en contra de eso? si es buena porque sean demócratas no hay que tener una línea de eso pero quizá la han hecho y yo no me he dado cuenta porque con todo lo que ha pasado principalmente con Trump, a todos los que hicimos campaña por Trump y todo eso nos dolió mucho lo que pasó, nos dolió tanto al punto de que quizá nos cegamos un poco también, puede pasar pero nos dolió mucho porque coño, no queríamos perder esa elección, entonces estamos pagando esas consecuencias a mí me dolió también y entiendo que tu contenido es que el contenido de los Pichiboy nunca ha sido exactamente es una crítica social humorística nosotros le hemos metido, le hemos dado caña a la dictadura desde el principio y le hemos dado tremendo cuero y nos hemos revirado contra la dictadura y hemos condenado todo lo que ha hecho yo voy a hacer una pregunta ustedes estuvieron al lado de los artistas más importantes actualmente mundiales en la radio nunca ahí, ustedes les prohibían hablar de política ahí no, siempre hablan de política yo vi, porque yo lo que vi de ustedes son pedacitos que subían cuando hacían llamadas, cuando tocaban estaban copiando a ustedes, a ¿cómo se llama? fíjate que ¿cómo que se llama este de la radio? ¿quién? ¿que es por la mañana? no, no, no me acuerdo ¿cómo que se llama? espérate me cago yo que hace a las 6 de la mañana aquí que es Enrique Santos te están copiando Enrique Santos con todos esos tambores no, pero yo sabía que era Enrique Santos pero te dicen deja coño, coño me haga esa mierda coño papi te dolió la pregunta te dolió la talla él le dolió mira ustedes en algún momento hablaron de temas sobre Cuba siempre y hubo algún ahora yo cambié pero me da curiosidad no más ¿algún artista internacional se preocupó no más por Cuba? te voy a decir algo y te voy perdona que te interrumpa primo hay un artista internacional que cuando creo que fue el el tornado en Cuba estábamos en la radio no me acuerdo si fue el tornado o otro desastre natural de eso que hubo y nos llamó al teléfono personal llamó al teléfono personal y esto nunca salió porque él dijo esto lo quiero hacer desde el anónimo se llama Don Omar Don Omar Don Omar llamó y dijo ¿cuánto hay que donar para mis hermanos en Cuba? no quiero que esto salga por ningún lado me dijo que tenía 50 mil dólares mi hijo tengo ahora mismo 50 mil dólares ¿a qué cuenta te lo mando? así me dijo Don Omar Don Omar mi hijo tengo 50 mil dólares ¿a qué cuenta te lo mando? porque siempre que estuvimos con Don Omar y Don Omar que lo comentó y eso son cosas que a nosotros no nos gusta hacerlo porque queda muy prepotente si no se les sale de la reconstrucción al carajo y en inglés se dice name dropping pero nosotros establecimos una relación personal con Don Omar y con muchos otros de estas personas a Darian que sí hablando por teléfono y esas cosas y Don Omar que se llama William William nos escribía y nos decía dime papi tengo ahora mismo el dinero aquí ¿a dónde lo pongo? ¿qué hacemos? teníamos patrocinadores que ofrecieron un avión para llenarlo de cosas para llevarlo para Cuba para llevarlo para Cuba para llevar a la gente en el tema de los artistas a Maluma a Ed Barman a Osuna a Juanes ¿cuántas que Juanes fue a Cuba y cantó en Cuba y todo el mundo Juanes comunista no sé qué cosa Juanes nosotros nos sentamos en casa de Juanes en Kibikain hablar de lo que pasó con Cuba y hablar de lo que se hizo en Cuba y las cosas que Juanes nos contó a nosotros lo que pasa es que son cosas personales y son cosas privadas que saben por el respeto que le tenemos no lo vamos a hacer público pero es increíble las cosas que le pasó en Cuba y él estando ahí abre los ojos y se da cuenta de que esa dictadura no es lo que le vendieron es horrible y que no es lo que le vendieron pero no además él fue realmente con otra intención él fue pensando que la verdad iba a ser algo positivo algo por la paz él no fue nunca con la intención de bailar al son de ellos ni nada y las cosas que nos contó Juanes para nada está de acuerdo con eso todo lo contrario quiere que Cuba sea libre la curiosidad mía es que los artistas estos internacionales grandes a talla mundial que ustedes estuvieron ahí compartieron con ellos saben que en Cuba es una dictadura muchos de ellos sobre todo muchos artistas boricuas grandes porque la cercanía de Cuba con Puerto Rico siempre y no han visitado Cuba y nos preguntan como esa nostalgia como coño a mí me encantaría como es de verdad creo que Darillán una vez dijo que en Venezuela no cantaban en Cuba hasta que no se acababa la dictadura entonces muchos de estos artistas grandes nosotros sí nos preguntaban como es la cosa en Cuba nosotros les decíamos exactamente como era mira en Cuba la gente se muere los matan todo lo que hace la dictadura todo lo que hace la dictadura toda la historia de nosotros de nuestra familia de migrantes de todo y decíamos wow yo no sabía que era tan así coño gracias por decirme hay muchos que no conocen no saben toda la verdad muchos lamentablemente en sus países tienen al Che en muchos países de estos tienen al Che como un héroe y entonces Marquito que tú piensas si los artistas un día se interesaron por tu patria y son artistas tan grandes te hallaron esa humildad de preguntarte como es tu país tengo curiosidad porque algunos de aquí uno con la cara dura los de nosotros tardaron tanto y lo conocen es lo que siempre hemos criticado los que le pasan la maño a los artistas igual que Bonco ustedes son duro contra ellos si siempre lo hemos criticado te voy a hacer un cuento te voy a hacer un cuento no pero te digo si han tenido no yo sé que pero con algunos has tenido yo voy a hacer un cuento para que entiendan nosotros estábamos en la radio teníamos un concierto en Punta Cana de gente de zona gente de zona y nosotros nos volaron a Punta Cana a presentar a gente de zona esto lo estaba pagando la radio lo estaba pagando un patrocinador uno de los más importantes que tenía el programa y nos volan a Punta Cana para presentar a gente de zona esa misma semana dice Alexander mi presidente Díaz Canel en la ciudad ya nosotros estábamos en Punta Cana ya nos habían volado para Punta Cana y le dijimos a los ejecutivos no los vamos a presentar no pero como no los van a presentar que ustedes tienen un contrato que ustedes tienen esto no los vamos a presentar por esto por esto y por esto mucho billete estamos hablando sabes vamos a dejarlo de un lado y vamos a dejar hay billetes grandes hay billetes serios en estos niveles estamos hablando de un patrocinador que tenía el año entero comprado en nuestro show hay muchos billetes a ese nivel y nosotros padres de par de muchachos y decirle no lo vamos a hacer por esto por esto y por esto lo hago pero no abro una directa y me voy en público mira lo que hice porque Cuba no porque las cosas cuando tú las haces de corazón a veces también es como el que va a dar dinero a un mendigo y se graba es decir que tú me quieres decir que esto es una exclusiva no no es una exclusiva ya lo habíamos dicho ya lo habían dicho ya no porque coño a mí me gustaría que te entrevista pero lo comentamos después lo de Omar si es una exclusiva lo de Omar nunca lo habíamos dicho y algo tengo que irme yo aquí porque no mira una exclusiva para darte para que la cortes y la despa de tu programa con Calle 13 nos pasó también Calle 13 bueno pero René René tiene sus cosas verdad René tiene sus cosas y ha hecho sus comentarios y Calle 13 estaba sacando una canción nueva estaban haciendo la promoción en la emisora estaba todo Univision ahí Joder Ramos todo el mundo y vinieron a entrevistarlo al programa nuestro y dijimos no lo vamos a entrevistar ¿cómo vamos a entrevistar? pero tú hablas de René o el grupo René René solo ya se había separado y no lo entrevistamos no lo entrevistamos ¿tú sabes por qué no? porque no estamos alineados con lo que él pensaba se los respeto el respeto que piensa como Lela Dana pero no estaba alineado como él pensaba entonces yo no iba a hacer una entrevista a él para enfrentarlo porque no es mi línea editorial ¿entiendes? yo no me voy a sentar con René que viene a hablar de su música y decirle bro bro tú mira tú apoyas al comunismo no es mi lugar no es mi lugar no es mi lugar no entiendes y tampoco es un artista cubano que tenga que reclamarle algo por el tema de nuestra patria pero ojo estamos hablando decir esto en Univisión cuando tú tienes contrato y cuando viene uno de los grandes ejecutivos a decirte que esto que está lanzando René junto con la compañía el presidente de la compañía a ese nivel y decirle que no no al productor tuyo no a tu director de programación decirle que no a un gran ejecutivo decirle no le causó problemas todo eso ¿verdad? al final tuvimos que irnos al final no fue por eso al final exacto yo creo que ustedes fueron también en la declaración cuando yo vi la declaración de ustedes que se fueron de la radio yo los vi que hicieron un buen trabajo en ocultar una pila de cosas pero hay un fondo grande que no me interesa pero tiene que haber habido varios problemas y por todas estas cosas que ustedes han dicho también yo pienso que los problemas en ningún momento fueron políticos hay que dejarlo claro en Univisión yo creo que es la mejor compañía donde hemos trabajado donde hemos trabajado en un lugar definitivamente pero no fue por problemas políticos fue por problemas ya artísticos y de contenido nosotros hayamos un momento donde es lo que tú dices yo miraba para el lado estaba Adri Yankee miraba por otro lado estaba Bonnie pero artísticamente no nos llegaba porque si estás en Univisión vas a tener a toda esa gente quería crecer tú el YouTube estaba muerto el Facebook estaba muerto ya no éramos los Pichiboyes ya éramos queríamos copiar a Enrique Santos pero no éramos los Pichiboyes ya éramos ya éramos talentos habíamos pasado de ser los Pichiboyes de ser algo orgánico algo de la ciudad algo de hacer talentos de Univisión ojo y si se podían comiendo mierda le van a quitar el día que tienen ustedes aquí no no y pasa algo pasa algo que si lo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo ellos no dejaron que nosotros nos conectáramos con la ciudad como nosotros queríamos ellos querían de pronto convertirnos en un producto de esto nacional una cosa que no conectas con la ciudad entonces yo necesitaba también hablar de lo que estaba pasando en la ciudad de lo que estaban pasando a mis cubanos de lo que estaba pasando a mi gente porque eso es lo que te conecta a una ciudad entonces cuando tú tienes estás en una compañía así tan grande que te dicen no pero nuestro mercado es mucho más abierto entonces te empiezas a cambiar ya no nos sentíamos que éramos los Pichiboyes entonces empezamos a perder nuestra esencia a sentir que estamos perdiendo nuestra esencia y en un momento donde nos sentamos y dijimos tenemos un gran contrato porque era un gran contrato tenemos una gran carrera por delante aquí en Univision porque nos habían de hecho habían otros proyectos aparte de la radio que podían darse o seguimos siendo los Pichiboyes o nos convertimos en un producto de Univision o seguimos siendo los Pichiboyes yo le voy a decir algo eligieron bien yo pienso que sí eligieron bien y ya fuimos fiel a nuestra gente incluso con las páginas de ustedes muertas porque ustedes votaron el Youtube votaron la página de Facebook votaron todo no le dieron ni un like en Instagram más o menos yo lo seguía y yo decía coño están a Univision yo los veía nada más cuando salían ya yo los veía ustedes no por ustedes sino los veía por los artistas por las cosas que hacían con Darillank entonces en poco tiempo recuperaron muchas cosas ustedes y está bien a mí lo único que no me ha gustado es que han metido el 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 preto churroso que hace Serrano pero por todo lo otro yo creo que él se quiere antes de ir se quiere darle un beso a la de mí no estaría mal darle un beso a la de mí si él se deja caballero 10.000 likes en este video vamos a cerrar esto con un beso Vladimir eh Vlad está aquí Vlad esto está en el contrato díselo si no que se vaya no sé que vas a comer porque esta gente son los que pagan un besito a Ultra se fue 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 antes de irnos antes de terminar esta entrevista que la hemos pasado fenomenal contigo ¿cuánto tiempo llevamos ya? llevamos 86 minutos hablando casi 90 minutos un partido de fútbol esto no lo ve nadie completo está loco ah en parte coño ¿cuál parte vas a dar hoy? coño yo tengo que sacar que sea 10 pesos oye algo importante algo importante si se llegara a dar el caso día de mañana si Cuba es libre si ha sacado esa mierda ha sacado eso si de los que están aquí ¿por cuál tú votarías para que fueras tu presidente? de los que están aquí o cualquiera de los que están primero primero cuando se cuando se dividen los poderes cuando la constitución de 1940 que es la que apoyó con todas esas cosas y se inscriban los partidos ¿sabes? que yo voy a la derecha entonces veré no para ahora mismo ahora mismo Cuba es libre tiene que decir Ultra te llaman por teléfono Ultra tienes que poner a un presidente ¿a quién pone? Cuba es libre ahora mismo ¿a un presidente? de todos los cubanos que existen en el mundo dentro de Cuba fuera de Cuba en Marte un presidente un tío para que te dirija ahora mismo un tío para que me dirija es un compromiso porque ahora mismo no tengo nadie pues ponme uno pero a quién pero a quién que tú quieras uno no dime tú te estoy preguntando a ti yo soy el entrevistador no sé de verdad es que no hay ni uno pero tienes la responsabilidad de poner a uno fíjate si nosotros somos de madre que la oposición que tenemos está floja pero ponme a uno ponme a uno no sí imagínate tú no hay uno que sirva al presidente pero me descansame uno 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 va a ir una entrevista diciendo que no sabe dime tú quién sería pero tiene que ser preparado para eso no importa y esto que tú estás diciendo ahora no quiere decir de que lo apoyes sino que es el que tienes que decir dime uno presidente ahora mismo para Cuba dime tú ahora sí me la puso pero bien dura 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 porque es que no hay brother te esperaste al final no bueno así una gente que aunque él no es político es presidente quién tú quieras que te dirija hasta que se resolva la cosa hasta que se resolva milanés milanés sí tú piensas milanés no no a lo mejor tremenda mierda para mí es mi amigo y creo que tiene conocimiento bastante él no quiere ser del político pero así que me venga a la mente de derecha conservador así milanés porque dime tú los otros un día ser moncato republicano y la otra lo que quiere negociar con la dictadura es un pelvisito yo no entiendo y vicepresidente no tampoco no me jodas los pichos hijos ya tú vas esto ya corta apágame esa mierda bueno señores nada somos los pichos ¿te irías a vivir a Cuba si se cae el comunismo? eres de los cubanos que piensas regresar sí claro claro no no es mi país mi país sí mi país aunque pues uno viene pero mi país mi país claro porque uno tiene crisis en su país ¿quién le gusta? dime tú en una Cuba donde haya desarrollo imagínate una jayalía pero en Cuba por ejemplo que haya desarrollo de todo en tu idioma como Puerto Rico exactamente ¿quién quiere irse? los puertorriqueños vienen aquí y trabajan y esto pero Puerto Rico van para allí ¿me entiendes? es su país tu país primo ¿alguna otra pregunta antes de que se nos vaya? yo creo que ya hemos abarcado todo bastante bastante le he dado aquí he hablado mierda de todo el mundo hoy pero por pedacitos sáquenlo bien y no me hagan video no voy a responderle a nadie somos los Pichiboyz lo queremos mucho sigan a Ultra Ultra a tus páginas Ultra DJ porque todavía me creo DJ de vez en cuando mando a una gente que me haga una música y la saco como si fuera mía y en Facebook y en Instagram en YouTube Ultra TV somos los Pichiboyz Pichiboyz a la cara Pichiboyz a la cara Show la cara con la cara y a la cara lo que nos va a dar y a las que nos va a dar a las que nos va a dar Gracias por ver el video.